Podría tener peces aquí dentro Muy buenas Hoy es que estaba en el trabajo Y me dice un compañero Tienes esto lleno de agua Y bueno Voy a ver si Si lo desmonto y se puede hacerla Realmente funciona el hospital Pero es que no veo nada roto Voy a sacar esto Se quita esta parte Lo desmonto y se puede hacerla Vamos dentro y vemos a ver como Bueno estoy mirando esto Esto es lo que lo engancha Y esta pestaña Lleva como cuatro pestañas Mira esto ya de un deguace Mira Está aquí escrito 2005 O sea Mayo del 13 O sea ya han cambiado esto Bueno Lleva Varias pestañas Y tiene una rota Pero una de las pestañas Que lleva aquí Que supuestamente cogen Lleva como unas pestañas De estas delicadas A ver si es capaz de Hacer un atornillador finito Ya ves para que se te funda En carretera Y bueno Pues tiene rota una pestaña Que es la que queda Mirando hacia arriba Y por eso debe ser que le entra El agua La pestaña la tiene aquí Partida Pero la tiene Tiene aquí Con el agua Se le está yendo como Lo de dentro El plateado Me la chupa Voy a soplar un poco Puesto para quitar Todo el agua Que pueda Quitar las bombillas Hay unas chapillas Aquí a los lados Mezólicas Que las echas Un poco a los lados Y te da el margen Bastante Para soltarlas Para soltarlas Para soltarlas Ahí Vale Y lo que voy a hacer es Que le voy a meter Ahí dentro Una bolsita De Esto que ven En los embalajes Que es como Un desecante Se lo voy a poner Aquí en medio Para que absorba Ahí la humedad Vamos a cerrar Esto Joder Chico Alegriamente Lo he metido aquí Y no le he puesto La junta Que le he quitado Madre mía Ahora sí El problema Es esta partida Que está rota Y bueno Sería una buena ocasión Para Para pillar Unas bombillas Unas bombillas LED De estas Para luz diurna Voy a hacer aquí Un taladrito Y bueno Un trocito De alambre Monta El conjunto Esto Bueno, queda ahí sujeto, ya no se va para atrás, bueno, o sea se ha quedado apañado. Bueno, pues todo esto suele ser más fácil montarlo que desmontarlo. Bueno, pues todo esto suele ser más fácil, ya no se va para atrás, ya no se va para atrás, ya no se va para atrás. Bueno, pues todo esto suele ser más fácil. Bueno, pues si os ha gustado este mini vídeo, dale a me gusta, compartidlo con los amigos, suscribiros, si no queréis perder más mini vídeos y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias!